Terminó imponiéndose este proyecto y decíamos, ya lo vemos, nosotros no vamos a votar por una ley que nuevamente se reedite la ley de fomento productivo, se condona alrededor de 2 mil millones de dólares a los morosos, a los que no pagan impuestos, pero se castiga a la clase media, a los microempresarios, no se elimina el 2% que se estaba cobrando sobre las ventas, se mantiene, se cambia de nombre, nada más. Además, se condona el pago de impuestos a las herencias, esto es con dedicatoria, sabemos uno de los grupos económicos más grandes del país que iban a pagar impuestos y iba a ser una cantidad importante para el país, sin embargo, no lo van a hacer. Acá no hay ideologías, acá hay intereses mezquinos, es una banda realmente de personas de la indignación y yo asumo mi responsabilidad, más que políticos, son una banda. Hay gente muy honesta, muy seria dentro de UNES que creyeron en ellos y que hoy están retirándose, inclusive viendo la actitud. El discurso es a favor del pueblo, la práctica horrorosamente en contra, eso hace que se demuestre que teníamos razón quienes dijimos, con Iacu Pérez a la cabeza, dijimos nosotros, la tercera vía, porque ninguno de los dos nos representa y hoy se dan cuenta que han sido lo mismo. El señor Lazo financió la primera campaña de Correa y co-gobernaron siempre. También se compromete a proponer una derogatoria, una modificación de esta ley. Sí, hemos estado conversando, yo de los principios del Pachacuti no me he alejado, de la dirigencia un poco, y con esta ley lo que se pretende es 1.900 millones recaudadas, cobremos los 7.200 millones de dólares, de lo que están evadiendo y eludiendo, y con eso no tendríamos que grabar a nadie. Pero es que no hay interés, él mismo evade impuestos. ¿Con qué ejemplo cobras si él evade impuestos a sacarse con los Pandora Papers, tiene su dinero fuera del país? Entonces, no hay calidad moral, no hay seriedad. ¿Cómo vamos a hacer solo castigando a los sectores más humildes y a la clase media? ¿Cómo vamos a hacer solo castigando a los sectores más humildes y a la clase media?